Todos los días, un gatito kawaii muere en un servidor. Está en ti parar este maltrato hacia los gatitos kawaii. Por favor, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada suscripción es una vida más que se salva de un gatito kawaii. ¡Gatito kawaii! No, eso que acaban de ver, va a cambiar. Bienvenidos, amigos de YouTube, aquí les cae el oro. Sevax y estamos en un turnet. Bienvenidos, chicos, a un nuevo video para el canal. Y la verdad que el video de hoy, como ven en el título, es un poco random, sinceramente. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque simplemente el otro día con mis suscriptores en el Discord. Que por cierto, si no sabes cuál es mi Discord, estaré dejando el link en la descripción. Para que logres entrar y unirte, que de vez en cuando hacemos muchos desmadres. Y bueno, simplemente eso. Que entramos con una cantidad de suscriptores al mismo tiempo en un servidor. Todos, o mejor dicho, la gran mayoría, con la skin del gatito kawaii. A un servidor de arenas. Primero intentamos entrar en servidores vanilas normalmente. Pero el tema es que no podíamos entrar todos. Porque éramos una barbaridad de gente y se crasheaban los servidores. Esto lo voy a mostrar al principio del video para que vean que es una realidad. Y no sé por qué sucede ahora, si antes no pasaba nada. Pero bueno, decirles eso. Y además también decirles que luego nos metimos en un servidor de arenas en Alphabally. Con estos mismos suscriptores. Y la verdad que salieron partidas realmente increíbles. No sé por qué me está dando lagazos el mapa de Washington. Creo que porque este mapa es recontra viejo. No sé si se acuerdan. Los más olds del canal. De esa estructura. La Clepsydra. Pero bueno, me está dando tremendo lagazo. Así que bueno, no sé. Y bueno, simplemente eso gente. Espero que disfruten del video. Como he dicho. No sin antes empezar con una muy buena intro del gatito kawaii. Como las que yo hacía hace mucho tiempo. Así que nada, transición. Y comenzamos con el video. ¡Gracias! 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 368. Y eso que es brasilero el servidor. 371 ahora. ¡Yo ya estoy adentro, boludo! ¿Qué? Sí, estoy adentro de la partida ya. ¡Yo estoy en el lobby! ¿No hay armas? ¿No aparecieron las armas, boludo? Yo estoy dentro del lobby, eh. ¡Tremendo lag, boludo! ¡Me van a matar! ¿No hay armas acá en esta casa? ¡Se buqueó todo! Acá... ¡Dicen que me mataron y yo estoy en el lobby! ¡What the fuck! Boludo, tremendo esto. No sé qué está pasando, boludo. Voy a agarrar este auto acá. ¡No puedo agarrar un auto, boludo! ¡Eh! ¡What the fuck! ¡Ahora aparecí y me mataron! A ver, alguien que tenga armas, por favor. No tengo nada, por favor. Acá, acá. ¡Lol! ¡Estoy muerto! ¡Dice que morí! ¿Cómo morí, boludo? ¡30 años después hice que morí! ¡No, boludo! ¡Mirá eso! Una desconexión masiva de gente, boludo. Tremendo, boludo. Se desconectó. Todos mírense entre los gatitos kawaii que les saco una foto ahí. Media random. A ver, para, para, para. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Bien, bien, bien. ¡A la ver! Tremendo esto, boludo. Todos, todos comiendo cascola acá. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡No, a los gatitos kawaii ahora los veo amarillos, boludo! A ver, a ver. Voy a comprar todas las que pueda. Voy, 1520, 100. 100 voy a comprar, boludo. ¡No, boludo! ¡Agarren, coches, mare! ¡No! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Spawneé con un gatito kawaii acá. ¡No! Subieron, subieron la random skill. La de Olympic. Con esa lanzan más lejos de granada. Es verdad, es verdad. Tiene razón. ¡Aca hay dos gatitos kawaii! Dos gatitos kawaii. Ok, ok, ok. ¡Oh, mirá, mirá lo que encontré acá! Ok, 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 ok. Estoy con dos gatitos kawaii acá, boludo. ¡Tres! ¡Tres gatitos kawaii! ¡Cuatro somos, boludo! Bueno, voy, me la puedo. No sé, camón. Corre, corre, corre. Una map del strike me regalaron. No, no, quedatela, amigo. Quedatela, quedatela. Hay otro gatito kawaii más acá, boludo. Está lleno de gatitos kawaii esto. Y acá hay uno en el banco. Una legión de gatitos kawaii, boludo. Anda uno, acá, anda uno, acá, anda uno. Lo veo, lo veo, lo veo. ¡Granada! 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 ¡Boh! ¡Abaja! ¡Bajada! 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 ¿Lo mataron? ¡Granada en el 3, me la voy a dejar! ¡Mirá, esto es lo que es, boludo! ¡11 personas, boludo! ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas somos, mejor dicho? A ver, uno, nojate. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete o ocho. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde cierra esto? Escuchen, va a cerrar. Vamos al punto a donde va a cerrar. Vamos a donde va a cerrar. Y esperamos a los que queden todos encanutados en un árbol ahí atrás. Les salimos bien negros de atrás de un árbol. ¿Lo matamos al último con granada de impacto? ¿Todos saquen granada de impacto? ¿Cuántos somos en el team? Somos tres. Ok, falta uno, falta uno, creo. Sí, falta uno, boludo. Vamos a matarlos con granada de impacto. No usen armas, por favor. Allí está. No lo maten, no lo maten. ¡Agranad! ¡No! ¡No, boludo! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Me mato! ¡Hijo de puta, boludo! ¡Mátenlo con el arma, ya está! ¡Lo maté, lo maté! ¡No! ¡Siete de vida quedé, boludo! ¡Siete de vida me quedé! ¡Viene otro, viene otro! ¡Dos gatitos kawaii en un quad! ¡A la mierda! ¡Hola, buenas tardes! ¡Todos vengan, sigan, sigan! ¡Quedense acá dentro del club! ¡Uno entró con el quad para adentro, boludo! ¿Qué es esto, boludo? ¡No, boludo! ¡Lo van a incendiar! ¡Lo incendian en el quad! ¡Ojo! ¡Cada! ¡Once personas del team! ¡Ganamos once, boludo! ¡Voy! ¡1520! ¡No! ¡1520! ¡100! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Agarre, agarre! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me agarre dos, enserio! ¡Ay, la puta madre! ¡Ah! ¡Me ati a uno, boludo! ¡Hijo de puta! ¡Me robaste la kill! ¡Ah! ¡Ya la estoy viendo, la que están haciendo! ¡Dale, GG! ¡Dale! ¡Toma, headshot! ¡Pero! ¡Qué bien se la hice, boludo! ¡Les tiré una granada de impacto para dentro y los maté a todos, boludo! ¡Los maté a todos, boludo! ¡Eran como cinco tipos ahí arriba, boludo! ¡Les tiré una granada de impacto y se murieron todos! ¡Al banco! ¡Al banco! Dice uno. Ok, vamos al banco. ¡Ah, boludo! ¿Y eso qué? ¡Ojo! En el banco ya lo tomaron. Hay un tipo adentro del banco, ¿eh? ¡Está murido! ¡Se murió solo, boludo! ¡Esta cara del gatito kawaii, boludo! ¡Hay dinero cayendo! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Acá, acá, acá! ¡El del tencho está cayendo, LOL! ¡Ah, no, me subí las skills! ¡Qué tonto que soy! ¡Exercicio, cardio, subsuter y parkour! ¡Ahí están! ¡Es pan inglés! ¡Exercicio! ¡Se están cagando a tiro acá! ¡Se están cagando a tiro acá! Ok, acabo de matar a uno. Acabo de matar a uno que estaba campeando acá. ¡Uy! ¡Qué cagazo me pegó! ¡Y era un gatito kawaii! ¡Esto va barallado por las gajolas estas, digamos! Ok, 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 ok. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, escuchen, gente. Por favor, todo el mundo que quede vivo a la plaza otra vez. Todos a la plaza. Todos los gatitos kawaii a la plaza, por favor. ¡No! ¿Qué hace este? ¡Una paintball tiene uno! ¡No, me están pegando! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Hay uno arriba del pizza, boludo! Matando a todo el mundo. ¡Gatito kawaii pan, boludo! Acaba de morir. ¡Qué hijo de puta! ¡Eh! ¡Se cayó el server! ¡Se me laggeó todo! ¡Ahí volvió, ahí volvió, ahí volvió! ¡Volvió! Ok, confío en la gente que queda, loco. Si llegamos a perder otra partida, te juro que damos mucha lástima. Bueno, gente. Voy a finalizar este video por acá porque creo necesario que ya ha sido demasiado. Desmadre en el video de hoy con esta invasión de gatitos kawaii en el servidor. La verdad que le tengo que dar un agradecimiento a todos ellos, los suscriptores, que estuvieron ese día en el Discord. Porque la verdad que hicimos algo realmente muy pro que muy posible. Juntar a una banda de gatitos kawaii, que yo quería hacer esto hace bastante tiempo. Y la verdad salió muy pro que muy bueno. Así que nada, gente. Espero que te haya gustado el video. Si es así, me puedes dejar tu like. Suscribirte al canal para más contenido. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chau, chau! La verdad, Dismos, mucha lástima. Porque hay partidas en las que éramos 12 tipos y a veces hasta la perdíamos. Pero es cierto que había también mucho lag. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!